En exclusiva te vamos a decir cuáles son los sectores más caros de la República Dominicana, donde viven gran parte de los 25 acusados de corrupción en el caso Antipulpo. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Los individuos acusados por el entramado de corrupción denominado Operación Antipulpo residen en los sectores más encumbrados o de clase alta del país, lo que refleja bonanza económica y conforme al expediente de acusación presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, la mayoría residen en sectores como Piantini, Bellavista, Arroyo Hondo, La Esperilla, Los Cacicasgo y en torres de lujo como Malecon Center. Otros no viven en el Distrito Nacional, pero sí en sectores de alta gama en la provincia Santo Domingo y Santiago. La cabeza de todo el entramado es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien no podía vivir en otro lugar que no fuera la majestuosa torre de Malecon Center, ubicada en la avenida George Washington en Ciudad Universitaria del Distrito Nacional. Su hermana Carmen Magaliz Medina Sánchez reside en la calle Atuey, en la torre Hazel Scarlett número 8, Los Cacicasgos del Distrito Nacional. Francisco Pagán tiene un domicilio en la torre Alco Paradiso número 3, en La Esperilla del Distrito Nacional, así como Fernando Rosa, residente en la calle número 18, esquina calle 17, del sector El Embrujo, en Santiago de los Caballeros. Rafael Antonio Germosén Andújar, con domicilio en la calle Gala de Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Y Aquiles Christopher Sánchez, con domicilio en la avenida Sarasota, en la torre Gabriel de Bellavista, también en el Distrito Nacional. Otro que vive en un sector de lujo es Julián Esteban Suriel Suazó, con domicilio en la avenida México, en el condominio México del Distrito Nacional. Así como Rafael Leonidas de Olio, con domicilio en la calle Oval, en el condominio Pisces, don honorario del Distrito Nacional. También se encuentra Livni Arodi Valenzuela Matos, residente en la calle Monterrío, en el residencial Paraíso del Caribe. También en el Distrito Nacional. Al igual que Paola Mercedes Medina, con domicilio en la calle Jain López Pena, en la torre Perpetual en Sánchez Piantini, del Distrito Nacional. Y en ese mismo lugar, Carlos Martín Montes de Oca, tiene un domicilio en la calle Jain López Pena, torre Perpetual en Sánchez Piantini, Distrito Nacional. Víctor Encarnación Matías, residente en la calle Helios, en el residencial Managua de Bellavista del Distrito Nacional. Así como Francisco Ramón Brea Morel, con domicilio en la calle Carlos Pérez Ricard, en Altos de Arroyo Hondo Segundo. Rigoberto Alcántara Batista, con domicilio en la calle Jain López Pena, en la torre Juliana Consuelo II, del Distrito Nacional. Lina Ercilia de la Cruz Vargas, con domicilio en la calle Selene, del sector Bellavista, también en el Distrito Nacional. Así como Pacristi Emanuel Ramírez Pacheco, con domicilio en la calle Luis Tomen, del residencial Luis Tomen, del Distrito Nacional. Y José Idelfonso Correa Martínez, vive en el residencial Adonay II, en la calle Leonardo da Vinci, esquina calle 7 de la Urbanización Real del Distrito Nacional. Ahora les mencionaremos los que viven en los sectores exclusivos de la provincia Santo Domingo. Está Carlos José Alarcón Veras, que vive en el residencial Acua del Prado VII, al igual que Fulvio Antonio Cabreja, con domicilio en la calle Jesús de Galíndez, en el Insancho Sama. María Isabel de los Milagros Torres, reside en la calle Eugenio Contreras, del sector Los Trinitarios. Así como José Miguel Genao Torres, con domicilio en la calle Eugenio Contreras, también en Los Trinitarios. También está Antonio Florentino Méndez, el cual vive en la calle Séptima de la Urbanización Mi Hogar, en Santo Domingo Este. Leo Inariel Castillo Robles, con domicilio en la calle 19 del sector Invivienda. También está Huacal Bernabel Méndez Pineda, residente en la calle 8 de Villa Carmen, también de Santo Domingo Este. Y los que viven en el interior son Freddy Hidalgo Núñez, con domicilio en la calle Villapaz del municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez, y José Dolores Santana Carmona, residente en Atillo Piedra Blanca, Maimón, provincia Monseñor Noel. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.